¡Modero! ¡Ese árbol ha estado en Springfield desde que se fundó! ¡Devuélvanlo o tiro la verja y lo tomo! ¡Tire la verja y tómelo! ¡Es más idiota de lo que creí! ¡Estúpido como un zorro! Estoy bien. ¡Entiéndolo, Springfield! ¡Se acabó! ¡Ya perdieron! Y con su permiso, tanto hablar me dio sed.